¿Qué es la postura de Henry Falcón? Yo lo que puedo decir a un sector o al otro es que cuando la participación electoral se maneja con esquemas de control del voto, con una auditoría previa, con una unidad verdadera, puede ser efectivo. Lo que se está demostrando es que en este momento la sociedad venezolana ni la sociedad política tiene una unidad fusionada y material. Es muy difícil que sin unidad nosotros podamos lograr la recuperación de los espacios democráticos.